Lo que puede parecer como un conductor perdido, podía muy bien ser alguien mirando el barrio o la oportunidad de invadir su hogar. No dejes a este tipo arruinar su tiempo de golf. Un recordatorio amistoso de la policía de prioria. Un momento de prevención salvará una vida de todo ese cabeza. Escóndalo, asegúralo o piérdalo. Las puertas de garaje abiertas son blancos fáciles para criminales. Cierre sus puertas de garaje cuando no se utilicen. No deje sus objetos de balón desatendidos en su vehículo. Asegure que su puerta de garaje, RV y portones laterales estén cerradas cuando no se utilicen. Esté consciente de sus alrededores. Inmediatamente relate cualquier actividad sospechosa o vehículos en su vecindad al Departamento de Policía de Prioria marcando el 911. Y recuerda, escóndalo, asegúralo o piérdalo.